Muchos se sumaron, pronto éramos miles dándonos cuenta que tenemos las mismas ilusiones. Porque somos un estado donde las voces de las mujeres, las voces de los jóvenes, las voces de los indígenas y de los adultos mayores son escuchados. Donde se respetan nuestros derechos y se brindan oportunidades. Porque nosotros los yucatecos somos orgullosos herederos de la cultura maya. Porque sabemos que tenemos un maravilloso legado en nuestras tradiciones. Nuestro compromiso es conservarlo. Queremos ser tus compañeros, queremos ser tu comunidad. Este es el momento de hacer el compromiso. Porque reconocemos en ti a una persona que lucha y se esfuerza por salir adelante. Porque es un orgullo decir que soy yucateco, porque es un orgullo decir que soy frista de hueso colorado. Porque sabemos que unidos somos mejores. Porque vivimos en la tierra donde los sueños se hacen realidad. Con orgullo y compromiso por Yucatán, seguiremos trabajando para que nuestras voces se sigan escuchando.